¿Cómo están queridos amigos? Bueno, les voy a contar una historia, a ver si les gusta. Me pareció muy buena y tiene mucha enseñanza. Un día, un señor que tenía muchos apartamentos en renta, está bien, parece que vivía de las rentas, pero en el momento que cierra la puerta, se dio cuenta que no podía abrir para salir. O sea, se quedó encerrado. O sea, entró y se quedó encerrado, se ve que no tenía la llave y no podía salir. Estaba atorado. Y para colmo, su celular se había quedado sin batería. No tenía cómo cargarlo. ¿Y qué hace ahora? ¿Qué desesperación? Nadie sabía que él estaba allí y tampoco tenía cómo avisarles. No es que había teléfono, no había teléfono, no tenía celular. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hizo? Se asomó por la ventana y empezó a aventar, a tirar unas monedas que traían su bolsillo. ¿Qué dijo? Le va a caer a alguien, está bien, y la gente se va a voltear hacia arriba y lo va a ver. Y de esa manera decir, por favor, me pueden venir a sacar o les va a gritar, socorro y algo, y lo van a liberar, a sacarlo. Está bien. Muy bien. Entonces empieza a tirar las monedas. ¿Y qué pasaba? La gente pasaba, se emocionaba cuando veía la moneda, la agarraba y feliz se la ponía en el bolsillo y se la quedaba. La guardaba y se iba. Y ahí, uno, otra vez y otra vez lo mismo. Y nadie volteaba para arriba, nadie miraba para arriba. Y el señor pensaba, no puede ser, que alguien voltee a ver quién está aventando las moneditas. Hasta que a este señor, que le urgía que se voltearan a ver, se le ocurrió tomar unas piedritas que encontró allí y comenzó a aventarlas. Entonces empieza a tirar las piedras ahora. Y ahí sí, ahí seguro. A nadie le gusta que le caiga una piedra, ¿no? Cuando le caiga una piedra, ¿eh? ¿eh? Y ahí, toda la gente volteaba a ver quién estaba tirando las piedritas. Y bueno, así lo vieron y Baruj Hashem lo pudieron salvar. Ahora, ¿cuál es el mensaje y la moraleja del cuento? Muchas veces así somos nosotros con Hashem, con Akadosh Baruj Hu, con Dios. Nos manda cosas lindas, esperamos, y él está esperando que volteemos hacia él, que le agradezcamos, que lo reconozcamos. No porque él necesite, él no necesita nada. Él no necesita nada. El que necesita soy yo. Nosotros necesitamos reconocer que todo viene de Dios y agradecer, porque para eso estamos aquí. Y así nos elevamos en la vida. Pero al ser humano, en vez de agradecer, o en vez de reconocer, ¿qué hacemos? Tomamos lo lindo, lo disfrutamos, y ya. Y ya. Lo disfrutamos y nada. Entonces, cuando ve que no volteamos, Hasbe Shalom, que Dios no lo permita, a veces nos tiene que mandar esas piedritas. Ya que ahí es cuando siempre volteamos y le pedimos su ayuda. ¿Se entendió? El mensaje es muy bueno. O sea, a veces me tiene que venir la piedrita para que yo me despierte, para que yo preste atención. No tendría que ser así, porque Dios te estaba mandando todo lo lindo y buenísimo, pero de repente no lo vimos, entonces nos manda las piedritas para que prestemos atención, o para que volteemos y pedamos su ayuda. No hay que esperar a que nos caigan piedritas para reconocer a Shem y para agradecerle. Reconocerlo y agradecerlo. Odul a Shem, quitó. Leodot, la palabra Leodot viene de reconocer y también de agradecer. De Leodot, de toda. Hay que aprender a agradecerle todo. Cada cosa que damos por sentado, es lo que el otro día estudiábamos con un rap muy grande que vino a la ULPE, vino a dar una disertación, terminaban las chicas de estudiar en la secundaria. Nada se sobreentiende. Nada, ¿eh? Uno piensa que está acá y de repente, como que la vida, y nunca sabe lo que va a pasar en el próximo segundo. No sabemos lo que va a pasar. O sea que cada segundo, salud por sentado. No hay que dar por sentado nada. Salud. Hasta poder entrar al baño. No se sobreentiende. A veces una persona tiene problemas y ahora no puede ir al baño. Y ahí tenemos una verajá. Después de ir al baño, ayer y azzare estará mejor más. Agradecemos a Yen que podemos ir al baño. Caminar. Respirar. Respirar. Nada se sobreentiende cuando hay problemas en los pulmones y cuesta respirar. Comer. Comer. Agradecer. Decir una buena bendición. Decir la bendición. Ya que son esas moneditas que todos los días nos va aventando para que miremos al cielo y le digamos gracias a Yen. O sea, las moneditas, ¿cuál sería aquí? La vida. Respirar. Comer. Tener lo fundamental. Baruch HaYen, si tenemos ojos, sos millonario. ¿Cuánto daría un ciego por ver? ¿No daría todo lo que tiene? Bueno, mi a shira sa mea fejelko. ¿Quién es el hombre rico? El que está contento con lo que tiene. Cada cosa son moneditas y tenemos que decir gracias a Yen. A Yen es nuestro Dios. A Yen. Yema de Israel. A Yen me lo que no. A Yen me jada. A Yen me lo máximo. ¿Está bien? Estas son palabras que siempre valen mucho más que nuestro silencio. Me parece que estas palabras de este cuentito logran mucho y van directo a grano. Y bueno, me gustó compartirlos. Espero que les haya gustado. Gracias.